Y con la bendición de Dios, cantando por ustedes Jaqueline, tu nueva pasión Siempre, junto a los mejores de la música chicha José Pinamunda, el legendario del ritmo Sabes amor, por tu culpa estoy tomando Por tu culpa, por tus engaños, ahora estoy tomando Tus palabras me lastiman, no te aguanto más El dolor que me causaste me llegó a estelar Subo y lloro de dolor, maldito amor Cervecita quiero tomar, traigan más, por favor Por ese amor que me engañó, yo quiero tomar Cervecita quiero tomar, traigan más, por favor Por ese amor que me engañó, yo quiero tomar Y un saludo muy especial, para mis padres Rubencito y Elvira, muchas gracias por su apoyo Y con la bendición de Dios, cantando Y con la bendición de Dios, cantando por ustedes Y con la bendición de Dios, cantando por ustedes Y con la bendición de Dios, cantando por ustedes Por tu culpa, por tus engaños, ahora estoy tomando Tus palabras me lastiman, no te aguanto más El dolor que me causaste me llegó a estelar Subo y lloro de dolor, maldito amor Cervecita quiero tomar, traigan más, por favor Por ese amor que me engañó, yo quiero tomar Cervecita quiero tomar, traigan más, por favor Por ese amor que me engañó, yo quiero tomar Hoy que te encuentras lejos de mí Te das cuenta muy tarde, del amor que perdiste Nunca supiste valorar mi cariño Pero a pesar de todo, te deseo lo mejor Ya que tienes, tu nueva pasión Y ahora, solo recuerdos quedan de tu falso amor Cervecita quiero tomar, traigan más, por favor Por ese amor que me engañó, yo quiero tomar Cervecita quiero tomar, traigan más, por favor Por ese amor que me engañó, yo quiero tomar Las cosas y casos que pasan en la vida De eso se aprende, mejor sigamos bailando Algo que este mal hace, sonando duro Todo lo bueno se acaba Hasta la próxima mis amigos No, 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 no pesos Que me engañó, yo quiero tomar, traigan más, por favor Gracias.